¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, saludos para todos, estamos muy contentos en esta ocasión, voy a presentarles a mi amigo Fidel Ángel López González. Muchas gracias mi amigo Manuel, muy buenas tardes, saludos a todos, tu auditorio amplio, que tienes por todos lados, hasta en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Gracias a Dios, ya Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, hasta allá llegamos, es un gusto que estés con nosotros, es muy importante, es un amigo que quiero que conozcan, porque es un hombre de mucha trayectoria, es un hombre que primeramente quisiera yo que nos dijeras, ¿quién es Fidel Ángel? Con mucho gusto mi bueno, tu servidor Fidel es originario de aquí de Oaxaca, nací en la ciudad de Oaxaca, pero desde muy pequeño, de la edad de 5 o 6 años, estoy aquí en la ciudad de Oaxopa, luego entonces por eso me digo que soy oaxopeño, soy oaxaqueño de nacimiento, pero oaxopeño de corazón, toda mi vida prácticamente he estado aquí en Oaxopa, hermanos, mis amigos, ojalá me vean Lalo y Panch, que han venido y no nos hemos saludado, desde aquí les tengo quiero decir que ojalá mis amigos ahora que vengan me avisen, o que los quiero saludar. Qué gusto, qué gusto que hayas aceptado la invitación aquí a nuestro canal, No Estudio Neón, agradeciendo de antemano también a todas las personas que nos siguen, que ven los los videos, que siguen todo lo que nosotros tenemos para ustedes, pero es muy importante para mí en esta tarde que nuestro amigo Fidel Ángel haya venido, porque es un hombre que es empresario, es un hombre que tiene siempre la chispa de emprender algo nuevo, vaya la redundancia, sus negocios todos florecen, todo lo que él piensa lo pone en el corazón y lo hace. Es una persona que me gustaría que conocieran, porque vamos a platicar de muchos eventos del pasado, del pasado de este domingo y de los que vienen. Entonces, amigo Fidel, nuevamente muchas gracias y vamos a comenzar a platicar sobre el evento que pasó el fin de semana. Pero déjame aclarar algo, no todos los negocios que hacemos florecen. La mayoría. Ojalá fuera así, pero como todos los comerciantes, estamos en una lucha diaria. Constante. No es que todo nos salga bien, muchas cosas nos salen mal, pero efectivamente le ponemos todas las ganas y todo el corazón para que nos vaya bien. Es que es precisamente eso, cuando usted tiene una idea, cuando a usted le echa surgir, independientemente de que floreció o no floreció, se dio o no se dio, yo pienso para mi modo de ver que esas son las situaciones en las que de todos modos uno sale ganando, porque toma una experiencia, porque uno no se queda con las ganas, porque al contrario, fuera de florecer o no, de superarse, de salir, de que haya funcionado, la experiencia que toma uno como la que yo he visto en ti, hace que seas diferente, que crezcas, que tus negocios, tus ideas, tus eventos sean mucho mejor. Bueno, indudablemente nos queda, cuando menos en algunos casos, la experiencia, de saber qué sí podemos cometer, qué sí podemos hacer y qué no debemos de hacer, va uno tomando experiencias, pues muchas veces, pues la verdad es que a veces se pierde, pero uno tiene razón, no deja uno de intentarlo, porque la filosofía, y hoy no hay, déjame compartirla aquí con tus conocidos, con tus seguidores, es el día que nos toque irnos de aquí, no reprocharnos a sí mismo en la cama o en el hecho de muerte ese de hubiera, hubiera hecho, me hubiera comprado este carro, me hubiera ido de vacaciones, la vida es tan corta, pero tan, tan corta, que realmente tenemos que aprovechar cada segundo y cada instante, mi bueno, y no quedarnos con las ganas, si sale bien o sale mal, bueno, a menos que te quede una experiencia. Así es, y al final de cuentas, yo creo que es lo que más vale, la experiencia que llega uno a tener en todo lo que nosotros hagamos, así es que aprovechamos, por lo poco o mucho que hemos hecho, invitarlo para que le eche ganas, no vea para atrás, para adelante. Amigo Fidel, pues te felicito antes que nada, porque este pasado domingo ya ustedes vieron los videos, off-rock, todo terreno, un evento imprecedente, rompió los límites de audiencia, de expectativas, hacía falta aquí en la Mixteca, y tú lo llevaste a cabo, tú lo hiciste realidad. Afortunadamente, mi bueno, hay muchas gracias por tus felicitaciones, la verdad, te las agradezco bastante, viviste este encuentro de autos, todo terreno aquí en Yosocuta, en la ciudad de Guacuapa, y efectivamente rompió las expectativas que teníamos. Es un evento que por primera vez ya se hizo aquí en Guacuapa, en la presa de Yosocuta, pero que no sabíamos cuánta gente iba a ser. Lo más satisfactorio de esto, lo que más nos llena de alegría, es que logramos un poquito el movimiento de la economía, ya que vinieron personas de Nochisclán, les mando un saludo a Corazones Vistecos, de Claquiaco, muchos saludos a mis amigos de Claquiaco que vinieron, vinieron de Oaxaca y vinieron de Ateclán, tú viste que estábamos mandándoles saludos a los de Ateclán. Así es. Un saludo a estos organizadores de un evento que va a haber esta semana, recibamos mi buen no hay. Gracias. Y la verdad es que poquito o mucho se movió la economía, y de eso se trata. Precisamente ese es el objetivo que buscamos, porque además déjame recalcarte algo, las gradas, los baños, la sombra, el acceso a la entrada, todo fue gratis. Gratis, y le debo de agradecer, si tú me permites, desde aquí a todos los patrocinadores, como a ti. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos, que nos ayudaron a poner su granito de arena, que nos ayudaron a compartir los videos promocionales, que no me dijeron que no, con tu publicidad, ¿qué haces, Noe?, pues alcanzamos a llegar a lugares donde no teníamos pensado, y esto detonó el día domingo. Lo cual me hace sentir muy feliz, muy contento y muy feliz, porque la gente municipal en ese momento me dijo, ¿cuándo hacemos el otro? ¿Cuándo hacemos el siguiente? Digo, oye, espérenme tantito, porque, pues la verdad de las cosas es que tu servidor, en días pasados, tenía una presión muy alta de la logística, de la organización, de los gastos, de los viáticos, del hotel. Claro, todo eso fue muy estresante, y más estresante, mi buen Noe, porque lo tengo que decir aquí contigo, es cuando prácticamente lo tienes que hacer solo. Solo porque, Noe, porque hay gente que no cree en ti, que te dice, si va a salir, en lugar de que te diga, si va a salir bien, échale muchas ganas, empieza a hablar de cosas negativas, y te hace dudar, dudar de ti mismo, y decirte, preguntarte muchas veces, estuvo bien, estuvo mal, no lo hubiera hecho, la familia propia te dice, ¿y tú qué ganas? Y es una situación que te pone en duda. Claro, no es fácil, no es fácil, porque son eventos masivos, son eventos grandes, y sí, te entiendo muy bien, Fidel, pero fíjate que, qué importante, pues, que se haya llevado a cabo, que tengan la satisfacción de que se hizo. Sí, yo quiero agradecerle, aparte de los patrocinadores, al licenciado presidente Luis de León, por una razón, o por varias razones, es un presidente muy joven, es un presidente que le echa muchas ganas, que trae una visión, pues, de reactivar esta situación con este tipo de eventos, que en apariencia es para jóvenes, pero nosotros vimos familias, familias completas, familias completas, de niños, de personas de la tercera edad, que nos estaban acompañando ahí, el presidente municipal, a quien le agradezco por este medio, en primera instancia, nos apoyó con las situaciones de proporcionarnos los permisos, de ayudarnos a tener lo necesario para hacer una pista, entonces, él no dudó en esta iniciativa que tu servidor, este, tuvo, y también al licenciado Alejandro Olmos, que inmediatamente se sumó a este proyecto, me ayudó a hablar con el agente municipal de Yosocuta, que también le mando un saludo, y también me ayudó para gestionar el permiso con el administrador de bienes comunales, ahí en Yosocuta, que no es fácil entrar en esta dinámica, ¿no?, de que te dan permiso, pero para qué, cuál es el objetivo, los terrenos, pues, es algo muy delicado, muy difícil, y todo eso nos hizo que empezáramos dos semanas antes, no fue fácil, había una fecha solamente en la que los corredores tenían que venir, que fue el 10 de abril, y todo fue muy rápido, pero se logró, y se superó el objetivo. Excelente, pues, el saludo cordial para todos ellos, porque ese es el tipo de personas que se necesitan, con ánimo, con ganas, con deseos de hacer las cosas, independientemente de algunas otras cosas, ese es el tipo de personas, y nuevamente, amigo Fidel, te felicito, te felicito, quería que todos mis amigos te conocieran, pero aquí, una pregunta muy importante, ¿qué sigue?, ¿qué sigue?, ¿qué nos vas a traer?, ¿qué nos vas a presentar?, ¿qué es lo que hay en tu mente? Sí, fíjense, amigos todos, que hice una pequeña encuesta en redes sociales, ¿qué les gustaría que volviéramos a tener aquí en Guajua, la pista de hielo, las carreras 4x4, o demostraciones 4x4, el motocross, los globos aerostáticos, y los que me comentaron, me dijeron que los globos aerostáticos, y es un tema que ya lo venían trabajando, y entonces se me ocurrió lo siguiente, a ver si me puedo dar a entender, ¿qué necesito para traer a los globos aerostáticos? Primero, el permiso del municipio, y que me mide las facilidades de seguridad, de protección civil, de la ambulancia, de que, de los permisos en donde voy a hacer el evento, y ya tuve una plática con las autoridades hace unas semanas, para ver las posibilidades de hacerlo en la feria de julio, o en julio, que viene nuestro querido 23 de julio, en el 23 de julio y todos los días de esta feria. Segundo, es conseguir patrocinadores que nos ayude a que entre todos, meniemos la economía de Guajua. ¿Por qué razón, Miguel Moe? Porque si nosotros empezamos con la queja de siempre, que hacemos todos, y me incluyo su servidor, en donde el municipio tiene que hacer todo, nos vamos a quedar, a quedar esperando, y no vamos a lograr, ni que se solucione del todo lo de la seguridad, ni que se solucione del todo lo de realidad, ni que se solucione del todo la reactivación económica. Nosotros, como ciudadanos de Guajua, como comerciantes, como empresarios, tenemos la obligación de que entre todos, echarles ganas, un poquito de apoyo entre todos, y traer este espectáculo. Porque hoy mismo, déjame decirte, Noé, cuando lo publiqué, hace unas horas, unas cuantas horas, ya me hablaron dos personas de Guajara, y me dijeron, yo te patrocino el evento, voy a ir a Guajua, a subirme con mi familia, y me voy a hospedar un día antes en un hotel. y eso es lo que necesitamos. Exacto, exactamente, porque genera negocio, genera economía para todos los que vivimos aquí cerca, porque independientemente desde donde vienen, con sus gastos de gasolina y cosas, hace que esto se muera, ¿verdad? Lo único que necesitamos es ponernos en los zapatos del comerciante, y yo he vivido del comercio, yo soy un comerciante nato, crecí en un comercio, mis papás eran comerciantes, y entonces entiendo perfectamente las necesidades de nosotros, de cada uno de nosotros. Oye, me decían, ocho patrocinadores ya tengo en este momento, y muchos de ellos son conocidos, y me decían, ¿y tengo que dar el dinero de Jaló? Digo, no, no tienes que dar el dinero de Jaló, me lo puedes dar en partes, una parte ahorita, otra parte en 15 días, otra parte en un mes, pero además, igual no hay, les quiero decir que debido a esta experiencia que tuve con los carros, y que tú también la viviste conmigo, les quiero decir que desde el momento en que me den el anticipo y su logotipo, yo ya comienzo a promocionar, entonces, esta situación no solamente está enfocada a un patrocinio económico, a cambio de ese patrocinio económico, yo les voy a dar dos cosas principales, una es publicidad del evento desde el momento en que empiece a trabajar con su comercial, dos, les voy a dar boletos, más baratos de lo que lo voy a estar vendiendo de las personas que se quieran subir a los blogs, es decir, Noé, o me pagas la publicidad, o me pagas los boletos y te regalo la publicidad, me pagas la publicidad y te regalo boletos, ya tú sabrás qué vas a hacer con esos boletos, a lo mejor, te voy a dar diez boletos, a lo mejor, los regalas, te subes con tu familia, o los vendes, pero te quiero decir una cosa, si tú vendes esos boletos, sacas más de lo que me distes. Mira, ok, ok, entonces, entonces, concretamente, el próximo evento son los globos. Son los globos aerostáticos, porque eso me lo pidió la gente, y es un compromiso que he hecho en las redes sociales con ellos. Excelente, pues me parece fenomenal, vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes en lo que nosotros también podamos apoyar, patrocinar, pues vamos a estar ahí, porque sin duda, son eventos que nos traen revelantes, nuevos, novedosos, con mucha adrenalina, porque sabemos que es pasión la adrenalina misma. A veces, a veces me digo a mí mismo que en lugar de sangre traigo adrenalina. Aceite cincuenta del, ¿cuál es? Del veinte cincuenta. Del veinte cincuenta, ya era para que estuviera medio montado. Qué bien, qué bien, qué bien. Amigos, pues, así estamos llegando al final de estas cápsulas, Noestudio Neon, agradeciéndoles a todos, primeros a todos los que están detrás del teléfono, de la pantalla, de la tableta, de la computadora, que están pendientes del canal. Sí, amigo Fidel Ángel, gracias por venir a Estudio Neon. Estén pendientes porque la cosa viene buena con nuestro amigo Fidel. Vamos a tenerlos al tanto y estarles grabando tanto foto y video para que usted lo disfrute, ya que usted no pudo venir, no puede venir. Todos los amigos que están lejos y que añoran nuestro Guajota, nosotros se los presentamos de primera mano en primera fila. Así es que nuevamente, gracias a todos ustedes por estar ahí viendo los videos. A ti, amigo Fidel Ángel, que estés muy bien. Lo mejor de la suerte es para ti, para los eventos, para todo lo que hay que hacer. Que pasen muy buenas tardes. Nos despedimos con el saludo de Fidel. Muchas gracias, amigos, y muchas gracias a ti, Noe, por estar siempre, pero siempre, apoyando a las personas y a tu servidor de estas locuras. ¡Halo! ¡Halo!